hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los cuartos de final ida de la concacaf liga de campeones 2024 New England se enfrentará a la américa las águilas llegan a este encuentro como amplio favorito a llevarse la serie pues actualmente es el mejor equipo de balompié mexicano quien cuapa apuntan con todo a ganar el doblete liga mx y concacaf por su lado newland revolution vienen con todo que ganar y nada que perder ya que actualmente es el peor equipo de la conferencia este entre la mls este compromiso está programado para el día martes 2 de abril a las 20 horas de estados unidos kevin mier está en la mira de un importante equipo de la primer league de acuerdo a lo que anunció rodrigo celorio en tu dn brighto está barajando a kevin mier como una alternativa para reforzar el arco y si bien es cierto que hasta el momento no ha llegado una oferta ni nada por el estilo este interés genera incertidumbre en cruz azul resulta que mier está siendo una pieza fundamental para su equipo y es uno de los porteros más destacados de la liga mx justamente esta es la razón por la cual el conjunto inglés ya posó los ojos en el colombiano y estaría pensando hacer un ofrecimiento para llevárselo en el próximo mercado de fichajes si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo